Siempre decía, cuando tú sales, dale, tal, para no salir, y si no competíamos en discos, ¿entiendes? Porque, oye, mi número uno, eran inversiones, no, eran, el número uno, eran inversiones que se hacían grandísimas, y pues, cabrón, éramos todos el mismo corillo, no tenía que protegerse y ayudarse unos a otros, ¿entiendes? Esto es Rufon TV, ¿qué fue? Recuerda que con nosotros te peinas o te haces rolo, llevaste de mini para que no te muerda maos, Kiko el Crazy entre los grandes, Arcángel, Gárgola, White Lion, ¿escucharon bien lo que dijo Arc Gárgola ahí? Lo que dijo Alex Gárgola, comunicarse antes de lanzar el disco para no maltratarse entre ellos, porque esto es negocio, sigan perdiendo su tiempo discutiendo en redes, en Instagram, faltándose al respeto, no vamos a crecer así, ustedes no son influencers, ustedes son artistas, artistas del género urbano que se maltratan a través de la música, no a través de redes, haciéndolos quedar mal, quedando ustedes mal también, como fantoche, sin manejo, entonces esos tigres que están organizados, veo a Kiko proyectado de una manera bien, y ustedes en chisme todavía, no se pongan, no se pongan, miren cómo está con Arcángel, y los tigres duros ahí, yo me voy a quedar callado, sigan bloqueando, sigan bloqueando.